En esta playa hay dos plantas. Esto yo nunca lo había visto. En la de arriba se descansa. Es la única distracción porque no lo podemos tirar al agua. Y en la de abajo se pasea o se juega. Estoy muy indignada, parece que está en un acantelado. A Paqui le da hasta vértigo. He bajado en un acantelado. Casi dos metros de altura y toca bajar así o de esta otra forma. Y todo el mundo se está cayendo. La rodilla, el pie, esta parte de aquí. Esto es muy peligroso, por aquí viene mi abuelo y se me mata. Y quienes consiguen llegar al otro lado sanos y salvos cantan hasta victoria. La solución que ven parece hasta fácil. Poner unos toboganes o algo. Que hagan un río aquí para que yo pueda coger la barquita y bajar directa. En la misma zona esta primavera ya hubo problemas. El temporal dejó estampas algo curiosas. Escaleras que no llevan a ningún sitio, partes de urbanizaciones en el aire o hundidas. Así que tocó echar más. Pero parece que no ha sido suficiente. En Denia hay veces que para volver a casa hay que mojarse sí o sí. Y mirando el lado positivo ya no hacen falta ni lavapiés. Y así es más fácil ahorrar agua.